Bueno, vamos a ir ahora con el reclamo de vecinos del barrio Universidad. Es un sector donde los vecinos dicen que se sienten en tierra de nadie y donde los servicios que se prestan tienen muchas ineficiencias. Bueno, el problema que tenemos es inseguridad total, iluminación, no tenemos cloaca. Realmente es un barrio que es de nadie. Acá únicamente podemos conseguir pequeñas cosas cuando llegan las campañas electorales, municipales. Ahí podemos conseguir algo. Mientras tanto, nada. No tenemos cordón cuneta, solo en la calle 1 y lo que es circulación del colectivo. Pero después no existimos los demás vecinos. El 2x3 se corta el agua. No sé si será que siempre la casualidad de que se queme una fase que da la electricidad, pero 2x3 nos quedamos sin agua y no nos avisan. Eso es lo más triste de que tenemos un grupo de vecinos de WhatsApp y ni siquiera son capaces de escribir la cooperativa. Se cortó el agua por tal cosa. Tenemos el lavarropa en fusionamiento y nos damos cuenta de que no anda el lavarropa porque no hay agua. Es que siempre fue un barrio que no era ni de Río Cuarto ni de La Higuera. Estamos en el medio. Como vecinos hay reclamos, hay audiencias, hay escritos, pero la verdad, lamentablemente, no pasa nada. Las contribuciones, ¿ustedes las realizan a la Municipalidad de Río Cuarto o a la Municipalidad de La Higuera? Hacemos la contribución, parte en Río Cuarto y parte en La Higuera. Lo que sea, todo municipal en La Higuera, gas y luz en Río Cuarto y rentas en Río Cuarto. Los servicios entonces que están faltando, ¿quiénes deberían brindárselos? Y los servicios serían las higueras, porque a eso le pagamos los impuestos municipales.